...el congresista Alberto Bengole. Vamos a tocar el tema también, el tema Urtecho. Señores, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Vamos a comenzar con don Víctor Andrés García Belaúnde, que entiendo que no está muy dispuesto usted a aceptar que se le censure a la Canciller Rivas, porque en todo caso hay que revalorar qué pasa en Torre de Tagle. Sí, yo creo que eso de todas maneras, Raúl, es cierto. Nosotros en Acción Popular que hemos sido gobierno en tres oportunidades y que conocemos un poco lo que es manejar el Estado y lo que es las funciones de un canciller, y además en el caso mío particular que yo presenté hace tres años y que los nacionalistas se opusieron a un proyecto de ley para reformar la Constitución y que el Presidente de la República pueda viajar como es en otras partes del mundo, como es en México, por ejemplo, durante los primeros siete días sin necesidad de autorización, después sí, y dar cuenta de su viaje a su retorno, porque esto es una disposición que viene desde las Cortes de Cádiz casi casi, y que se endureció a raíz de la deserción de un presidente en la guerra con Chile. De tal manera que yo creo que eso se puede modificar y se debe modificar. Ahora, en el caso de este viaje, me parece que es un exceso a mi modo de ver, es un exceso a mi modo de ver, que se censura la ministra que estaba de viaje ella misma con licencia, además estaba encarado del despacho de otro ministro, y que haya pedido permiso, que el Presidente haya cumplido con las formalidades, y que esta visita que ha salido después no ha roto el objetivo del viaje, Pero no, 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 sí, la Vicepresidenta ayer ha reconocido que la invitación, bueno, la comunicación para ese encuentro llegó antes del viaje, y que precisamente ese es el error que dice se cometió. El costo político, dice la Vicepresidenta, lo están asumiendo al enfrentar estas críticas, pero reconoce que hubo un error y que se manejó mal ese tema, y que la invitación o el aviso de ese encuentro llegó antes, no cuando estaban de viaje. Bueno. Allá hay un tema ya. Pero ese es el error, y el error además de la Canciller es no reconocer su propio error, y no reconocer el error de sus subalternos, porque esto lo maneja evidentemente el Viceministro, el Secretario General de Torre Tagle. Yo creo que sí, pero finalmente la entrevista con Hollande, que se había postergado de Nueva York, de las Naciones Unidas, y que se dio en este momento, creo que ha sido provechosa, como hubiese sido provechosa que cualquier Presidente del Perú que esté en Nueva York, viaje a Washington a ver al Presidente de Estados Unidos y regrese después a Nueva York. O sea, es parte de las atribuciones del Congreso de la República autorizar los viajes, el viaje para tener la seguridad del retorno y de la agenda y de los objetivos. Se han cumplido los objetivos, inclusive ha habido un objetivo adicional. No creo que se haya roto de ninguna manera el espíritu de la Constitución. Creo que no es una infracción constitucional, es un error que la Canciller ha debido reconocerlo. Pero ese error tiene su traducción política, que es lo que hemos estado viendo ayer. Pero me parece que es exagerado, ¿no? Es exagerado, no es lo mismo... Además, yo he estado leyendo Le Monde ayer, antes de ayer, y hay una preocupación en Francia de que este tema de la censura a una canciller por la visita del Presidente Ollanta a su Presidente en Francia puede ser un acto de inamistoso o de poco afecto o de, en fin, o de enemistad entre pueblos que son pueblos cercanos, que son pueblos... Deben tener problemas mayores los franceses, ¿no? Bueno, pero les llama la atención que censuran una ministra porque su presidente... El tema es por la invitación que hizo el Presidente de Francia. Sí, pero está claro que es un tema interno, que nadie está cuestionando la naturaleza de la reunión con el Presidente francés. Bueno, pero eso lo he leído yo en la prensa francesa. No, nosotros hemos estado con el embajador acá ayer. Sí, pero, en fin, la prensa es muy independiente a los embajadores, ¿no? Ahora, también tiene responsabilidad la propia embajada... ¿Cómo está tu francés, de repente? Bastante mejor. Bueno, pero entonces, en consecuencia, alguien paga las cosas. ¿Y será el vicecancel? ¿Ese es su tesis? No, no, no. Un hombre de carrera que lleva tantos años... Yo no recuerdo ningún caso en que a un viceministro le haya cortado la cabeza porque en lugar del ministro... Pero, bueno, en la historia política del Perú, mi querido Raúl, no ha habido un canciller censurado en los últimos 150 años o 140 años. El último fue el año 2, el canciller Aníbal Villegas. El año 1, el canciller Meritón Borras. Pero está pasando de censura de cancilleres porque censuraron también a otros ministros. Yo recuerdo, por ejemplo, a una persona que nombraron ministro de Relaciones Exteriores, el señor Oliveira, que duró 24 horas. Ahí tiene uno, por ejemplo. Pero no fue censurado. Pero no fue censurado. Ahí tiene uno, por ejemplo. No fue censurado. Fue peor que eso. Bueno, bueno, no fue censurado. Porque no da batalla para el cargo y porque de ahí lo quería ir. Pero, por supuesto que sí. Y él se dio cuenta rápidamente. Duró 48 horas. Fue el canciller más breve. Bueno, hubo voto más breve. Pepino el breve. Pepino el breve. Sí, sí. Pero fue otro tipo. Sería como en el tema de seguridad ciudadana exigirle a los viceministros que renuncie. A los otros miembros. Yo creo que la embajada peruana en Francia tiene también responsabilidades. Uy, uy, uy. Ahí se está chocando usted. Mire, aquí en realidad, y eso se lo voy a contar también a los otros invitados. En realidad estamos viviendo una crisis desde hace un buen tiempo. Desde que se aceptó que se fueran congresistas y diplomáticos de larga trayectoria. Y que se permitió que se fueran por límite de edad. Y allí nomás quedamos con un 50% debilitados en cuanto a la representación y la capacidad diplomática. De allí en adelante la verdad es que finalmente vamos a correr el riesgo de que haya varios pipinos del breve. La cancillería se desprendió de gente muy valiosa que hoy se le extraña, por supuesto que sí. Y que se está acusando de apristas. Y fujimoristas. Bueno, por haber servido fielmente al gobierno de turno como le corresponde, además, ¿no? Vamos a hacer una pausa y luego continuamos.